¡Es la vuelta! ¡Es la vuelta! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos con el patrullero! ¡Vamos con el chavate! ¡Vamos con el chavate! ¡Siempre existe esta mitad de por el ronco! ¡Es el chavate que vamos a matar! ¡A mi lado de él! ¡Siempre está! ¡Vamos con el jubel! ¡Vamos con el chavate! ¡Siempre a la vuelta! ¡Vamos con el chavate! ¡A mi lado de él! ¡Siempre existe estaみたいamente! ¡Vamos con el chavate número 30 de ustedes! Gracias por ver el número 7, Rafael Sobis.